¡Buenos días, chavalotes! Aquí estoy una vez más. La última conexión era desde Ámsterdam y esta es un poquito más arriba, en Alemania, en Hamburg. Y bueno, este sí que va a ser un vídeo cortito. No me voy a liar como la última vez, que también dije cortito y al final acabé en 20 minutos. No, voy a tratar de que sea muy rápido porque es solo una explicación rápida y una aclaración. El último día sabéis que probé la nueva aplicación de J-IQ4, la actualización al español. Y bueno, vi un pequeño problema de estabilidad, pues hoy os traigo las malas noticias de que realmente la aplicación es bastante inestable por ahora. Voy a hablar de eso, voy a hablar de la DJI GO para Phantom 3, para versiones anteriores, al Phantom 4, que no es oficial pero que os la podéis descargar, os voy a dejar el link. Bueno, quedaros ahí y os lo cuento. Bueno, pues sí, aquí en Hamburg, Alemania, una de las ciudades más verdes de toda Europa. Se nota, fijaros, que parques espectaculares allí donde vamos. Y como os decía el otro día, en Ásterdam hice una pequeña prueba, un vuelo con la nueva DJI GO4 en español. Y visteis, si no os dejo el link ahí para el que no haya visto, como perdí la señal y no la pude recuperar hasta que aterricé el dron y reinicié la aplicación, el propio dron y el propio mando. O sea, una pérdida total de señal que me preocupó bastante. En ese momento yo no sabía si era algo puntual o era un fallo continuo, un fallo que se iba a repetir. Visto los comentarios, como habéis dejado muchos de vosotros, muchos, 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 gracias a todos por compartirme vuestras impresiones. Ya descartamos que sea algo puntual. Es un fallo de estabilidad de esa aplicación. Realmente se cuelga, se pierde la señal, se cae, tiene problemas de latencias, otra de las problemas que habéis visto. Yo me he dado cuenta de otros problemas, por ejemplo, el vídeo que me graba en la caché del teléfono me lo raya. O sea, me empieza a los dos, tres primeros segundos, sale rayado, es un problema también yo creo de la aplicación. Y hay algunas cositas sin traducir, alguno de vosotros me ha dicho, ¿todavía aparece un mensaje de alto viento en inglés? Pues efectivamente, todavía tiene cositas, esos son detalles. Pero bueno, lo peor es que la aplicación es inestable, se cae y da problemas. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues lo mejor, si realmente se pierde la señal y se os cae y os ha dado ese problema, es desinstalarla. Desinstalarla y volver a la aplicación anterior hasta que la actualicen. Probablemente no tardará mucho en actualizarla si ese fallo es generalizado para toda la comunidad que se la ha instalado y realmente para todo el mundo, porque esa aplicación, tener en cuenta que no es solo para el mercado hispano hablante, sino que se la ha actualizado todo aquel que ha querido y es la aplicación genérica que utiliza todo el mundo con el nuevo lenguaje en español. Pues bueno, la única opción es desinstalarla y volver a instalar la versión anterior en inglés. Por otro lado, os traigo también la versión de DJI Go, la previa al Phantom 4, la que utilizaba el Phantom 3. Una aplicación que DJI ha dejado un poco de lado, apartada, que no ha traducido, pero que sin embargo un usuario, un suscriptor, pues ha querido compartirme, Johnny desde Uruguay, saludos desde ese magnífico país. Y que os la comparto, os dejo el link abajo. Es una aplicación, como digo, no oficial, no es de DJI, pero sí que es una traducción que yo no la he probado personalmente, pero que sí la han probado otros usuarios como Johnny, como gente que me ha comentado, y que han visto que es muy estable, no han tenido ningún problema. Entonces, la podéis descargar, instalarla, si es lo que utilizáis vosotros ese sistema, y lo podéis probar. Si os diese problemas, pues podéis hacer lo mismo que he explicado anteriormente, desinstalarla y volver a una versión anterior o a la versión estándar de DJI Go del Google Play. Ese es el otro punto. Bueno, gracias una vez más a estos suscriptores que me comparten esta información y que la comparten con toda la comunidad, con estos links. Y como digo, en la descripción dejo el link para descargar la DJI Go no oficial. Y por último, todos esos usuarios que me han preguntado por el iOS, por Apple, por la aplicación para iPhone, por decirlo así. Pues realmente DJI todavía no ha lanzado la aplicación para el iPhone, y creemos que pronto la lanzará, porque una vez que tienen hecha la traducción, ya adaptarla a la aplicación y volverla a publicar, pues bueno, no es algo que les debería llevar demasiado tiempo, por lo que creemos que la publicarán dentro de un poco, pero no hay fechas, no hay noticias, ni se sabe nada. Confiamos en que sea lo más breve posible y que no dé, sobre todo, problemas de estabilidad, que es lo que nadie queremos. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Habéis visto que hoy sí que he sido cortito, no me he enrollado, no alargo más el tema. Y bueno, abajo, como digo, os dejo los links, suscribiros, seguirme en el canal, porque seguimos viajando hacia el norte. Ahora nos vamos a Escandinavia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, y vamos a hacer unos reportajes increíbles que vamos a compartir en vuelos en directos aquí en el canal, en DroneGuru, en un millón de elefantes. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Gracias!